México. Guión Pobladores en San Juanico cerraron desde hace ocho horas la circulación en autopista México, Pachuca, afectado a cientos de pasajeros, autos y camiones que se encuentran varados en el lugar. Bloqueo México Pachuca arroba aztecanoticiaspic.twitter.com barra WTV9FDW4L, Ernesto Guzmán, arroba Oten 22, 12 de noviembre de 2018 Los inconformes bloquearon ambos sentidos de la vía al grito de justicia, justicia, a la altura de Xuantepec, justo en la zona limítrofe entre la Ciudad de México y el Estado de México. Afectación kilométrica. Vecinos de San Juanico protestan por el operativo realizado en SSP. Guión, foto de arroba López Toriga. Imagen del bloque en la autopista México Pachuca. Guión, foto de arroba Diario 24 horas. Durante el bloqueo pobladores de San Juanico quemaron dos patrullas de la policía municipal de Tlanepantla. Guión, foto de arroba Grau Pérez. El bloqueo en la autopista México Pachuca lleva al menos nueve horas. Guión, foto de arroba L. Universal MX, el bloqueo en ambos sentidos de la autopista México. Pauca afectó a cientos de vehículos. Guión, foto de arroba y emergencias. A lo largo de carios kilómetros de la vía se puede observar a cientos de vehículos afectados por esta protesta. Incluso se puede ver a varios pasajeros de transporte público caminando para tratar de alejarse del caos vial. Las vías alternas a esta autopista, como Vidro Plano y la zona de acueductos de Guadalupe en Ticoman. La circulación también se encuentra detenida en ambos sentidos. Protesta por operativo de la SSP Televisión Estos son algunos videos que circulan en redes sociales sobre los ataques que recibieron vecinos de San Juan y Suatepec por operativo de policías de la CDMX Dorso de mano con dedo índice hacia abajo Almohadilla Telediario en el 6 con arroba Susana y arroba Hanupi htps 2. barra barra t.co barra cupq gac tbc.twiter.com barra 5 mk 5 post telediario MX arroba telediario 12 de noviembre de 2018 El operativo realizado por un agrupamiento de policías de la Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX originó el enojo de los pobladores que durante la madrugada quemaron troncos, llantas y dos patrullas de la Policía Municipal de Tlalnepantla en los carriles centrales de la México-Pachuca. Decenas de autos y negocios quedaron destrozados tras el operativo de la SSP que presuntamente perseguía a delincuentes. Los poblaron documentaron con videos la violencia ejercida por los granaderos y policías de la CDMX, que dejaron a hombre golpeados e inconscientes, así como los destrozos en autos y comercios ubicados en a lo largo de calles como Morelos e Insurgentes en San Juan y Xuatepec, mejor conocido como San Juanico. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que no se registraron muertos durante el operativo realizado anoche en San Juanico. ¡Suscríbete al canal!